hola que tal amigos y amigas un gusto saludarles hoy les voy a enseñar cómo hacer que tu aplicaciones inician con el sistema de windows 10 esto es muy fácil para hacer que una aplicación se inicie o arranque con el sistema cada vez que tú la enciendas vamos al explorador de archivos vamos a irnos directamente al explorador de archivos te vienes al disco local por supuesto y pues aquí vamos a ubicar una carpeta que se llama vamos a ver si recuerdo program program data está si no te aparece pues aquí en vista puedes darle elementos ocultos para que la puedas ver una vez que ingresas a esta carpeta tienes que buscar microsoft donde la carpeta microsoft dentro de la carpeta microsoft vamos a buscar la carpeta windows dentro de la carpeta windows vamos a buscar donde dice estar menú o menú de inicio luego te vas a programas y dentro de programas buscas una carpeta que se llama inicio en esta carpeta de inicio ahí vas a copiar a copiar el acceso directo de cualquier programa si yo quisiera que este programa el dreamweaver para creación de sitios web se iniciara yo simplemente lo copiaría y lo pegaría acá vamos a aceptar los permisos y listo cada vez que el sistema arranque pues va a iniciar pero como no lo necesito lo vamos a eliminar pero tú puedes poner ahí la aplicación que tú quieras así de práctico así de fácil así de sencillo es hacer esto te invito para que te puedas suscribir a mi canal voy a estar compartiendo contenido muy interesante voy a estar compartiendo un pack de efectos de audio música y vídeos para que tú también te sirvan estos recursos así que dale like suscríbete a mi canal que de esa forma pues nos apoyas a continuar